Saludos y gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial y una producción especial de la revista de medicina y salud pública para orientar sobre la dermatitis atópica con motivo precisamente del día mundial de esta condición. El día mundial de generar conciencia y educar sobre esta condición y ahí estamos inmersos en la revista de medicina y salud pública junto con el gran talento profesional puertorriqueño en el área de dermatología que hoy se da cita con nosotros y saca de su tiempo bien ocupado, ocupadísimo para poder conversar con el público. También tenemos al doctor Iram Ruiz, dermatólogo, quien es uno, no sé si el único, pero uno de los pocos especialistas cirujanos en una condición que se conoce como MOS. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Quería que habláramos un poco sobre qué es eso de una condición autoinmune para que el público entienda y también poder comprender por qué es importante ese origen de la condición. Exacto. Cada vez que se habla de una enfermedad o una condición autoinmune, en resumida cuenta que el cuerpo mismo de nosotros está produciendo una sustancia inflamatoria en exceso y eso está causando la enfermedad. Y es bien importante porque todas estas enfermedades autoinmunes, los tratamientos han sido tratar de bajar la inmunidad. Por eso a veces a mí me da risa, a veces un montón de medicamentos estos que dicen, esto va a estimular su sistema inmunológico. Tómate esta pastilla. Uno no quiere estimular mucho el sistema inmunológico porque empezamos a atacarnos nosotros mismos como lupus, dermatomiocitis, enfermedades reumatológicas, psoriasis y la dermatitis atópica. Un proceso autoinmune porque con un evento inflamatorio leve, el cuerpo comienza una reacción inflamatoria exagerada. Y eso es lo que nos lleva a tener los síntomas de la dermatitis atópica. Es como si hubiese una alerta adicional, un estado de emergencia en el sistema que se activa a la menor provocación. Exacto. Necesitamos el sistema inmunológico. Sin eso, pues cualquier catarrito sería mortal. Pero el cuerpo tiene unos balances bien, bien complejos y bien exactos de decir, mira, hasta aquí yo voy a hacer inflamación, quiero atacar esta bacteria hasta aquí. Y cuando esté todo bien paro, si la atacamos demasiado, pues entonces empezamos con todos los problemas de inflamación generalizada. Si no lo atacamos, pues la condición entonces termina matándonos. Claro. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Esa sobre reacción es lo que ocurre con la dermatitis. Pero ¿qué va a activar esa dermatitis? Que eso es bien importante. Exacto. Hay muchos factores, pero principalmente ahí está el factor genético y la trigada asmática y de rinitis que Pepe discutió anteriormente. Y hay un factor en una proteína de la piel que se llama filagrina, que nos da protección. Obviamente la piel es la primera barrera que tenemos. Y cuando esa proteína está defectuosa, que los pacientes atópicos casi todos la tienen, la barrera de la piel ya no es la misma. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos una barrera defectuosa que cualquier irritante puede entrar y empezar un proceso inflamatorio. Y una vez el proceso inflamatorio, tenemos esta reacción exagerada del sistema inmunológico creando los síntomas. Qué interesante porque eso significa que hay que poner mucha atención en proteger esa capa de la piel. Exactamente. Por eso ven que el tratamiento principal, y yo lo veo todos los días en mi oficina y todos mis compañeros iguales, cuando nosotros les preguntamos, pacientes que llevan años con dermatitis atópica, ¿qué medicamento está usando? ¿qué crema está usando? Pues nos mencionan todos los esteroides tópicos habidos y por haber. Y entonces cuando le preguntan, ¿qué humectante está usando? Ah, no. No, no, yo uso cuando me sale la cremita con un cortisono o con lo que sea. Y eso es lo más importante porque es lo más básico. Y eso estamos tratando uno de los dos problemas principales, la barrera de la piel. Al uno tener un buen humectante, esa barrera, esa piel pierde menos agua. Y al perder menos agua es mucho más efectiva y cuando viene el calor o viene el sudor y viene cualquier alergeno, pues entonces va a resistir un poquito más que la que no está intacta y entonces no tenemos el cuadro tan severo. O sea que es importante conocer que uno tiene la condición para prevenir esos ataques y esos brotes. Exacto. Súper importante porque el paciente con dermatitis atópica severa siempre tiene que tener el tratamiento. Aunque se le quite, el paciente tiene que seguir lo que le decimos las medidas atópicas que es jabones suaves. Y jabones suaves son jabones, mientras menos cosas tengan, mejor que tengan humectante. Entonces, evitar el agua, es bien irónico, la gente dice, no, pero es que el agua, ¿cómo va a hacer que mucha agua me reseque la piel? Usted vaya a hacer una piscina, esté media hora, una hora y van a estar todos arrugados. El cuerpo pierde agua. Entonces, la gente dice, no, pero es que yo tomo mucha agua. Es fabuloso, toma mucha agua, es bueno para el riñón, bueno para todo, pero realmente el agua de la piel la tenemos que proteger con los humectantes para que no se evapore. Si se evapora, pues entonces es una piel más sensitiva. ¿Esos humectantes tienen que ser grado médico o pueden ser humectantes que uno puede comprar sin receta médica? Muchísimos lubricantes son buenos. Lo importante es que mientras menos cosas tengan o menos preservativos tengan. Menos perfumes. Menos perfumes, menos matojo. Alcohol. Y todas estas cosas, pues mucho mejor realmente. El mejor humectante que hay, y es fácil decirlo porque nadie lo vende como una farmacéutica es la vaselina. En casos severos, eso es lo mejor. Obviamente, ustedes saben, en Puerto Rico, pónganse vaselina cuando está a 104 grados y además de eso van a tener que obredar con su salud mental. Por eso es que hay tantos humectantes en el mercado que tratan de poner un poquito de vaselina para hacerlo un poco más soluble para que sea más cosméticamente aceptable y el paciente lo puede utilizar durante todo el día. Vamos a repasar, doctor, ya con otros de sus colegas. Hemos hablado, ¿verdad?, de qué puede provocar el brote de dermatitis atópica. Pero ya sabemos que si lo tiene, lo tiene, porque es una condición crónica. Pero, ¿qué puede provocar esos brotes? Y hay una gama, pero inmensa, de factores, ¿verdad?, además del polvo del Sahara, la contaminación ambiental. ¿Qué otras cosas que quizás están en nuestro diario vivir, pues también pueden provocarlo? Es bien común en verano. Nosotros decimos en verano, es la época de los atópicos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Primero, el calor. Acuérdense que el agua, de nuevo, va a ser nuestro peor enemigo. Si usted tiene calor, usted va a sudar. Si usted suda, tiene agua. Dice, pues me voy a bañar mucho porque tengo calor. Y se baña dos, se baña tres veces al día. Y si no, lubrica la piel. Eso cada vez lo vamos esperando. Voy para la playa porque en verano tenemos que ir para la playa. La playa, cada vez que usted se moja y se seca, se moja y se seca, se moja y se seca. Más el sol, todo esto, un factor. El nene va para el campamento. La piscina con el cloro. De nuevo, puede ser una piscina hasta de salina. Y lo principal que le va a hacer daño es el agua. El nene se arrastró por la grama porque ahora hay que jugar. Estuvimos dos años en pandemia jugando jueguitos de video. Pues deja que el nene sale el alergeno, la grama. El atópico, especialmente el pediátrico, es como decimos, es una sobreestimulación del sistema inmunológico. Aunque puede ser alérgico a muchas cosas. En realidad, en la mayoría de los casos, no es alérgico. Es que cualquier estímulo que no se supone que le dé el rash, se lo va a dar. Y si a estos nenos te le hacen pruebas de alergia, les va a salir alérgico a todo lo que le hizo la prueba y lo van a tener que sacar de la oficina en una burbuja para que no se exponga nada de eso. Por eso es bien, bien, bien importante en esta época de más calor, porque en Puerto Rico siempre hay calor, que salga, saliste de la playa, enjuágate, ponte tu crema humectante, usa jabones suaves, no jabones antibacteriales, ni jabones con perfume. Perfumes, las colonias, eso es alcohol. O sea, hay un montón de cosas que parecen bobería. Y en el paciente con una dermatitis atópica moderada o leve, puede hacer la diferencia de que esté durmiendo feliz o no esté durmiendo por el picor. Sí, hay perfumes que pueden provocar esa reacción, sobre todo esos bien intensos. Le preguntaba también, antes de entrar a la conversación acá con nuestro público, sobre los plásticos que están en prácticamente todo lo que nosotros hacemos y cómo eso tiene tantos químicos también que pueden provocar el contacto con ese plástico. Exacto, exacto, pero volvemos a una sustancia que tiene montones de elementos y tenemos un paciente que puede reaccionar a montones de estos elementos porque es que la vaselina es tan buena, porque nadie reacciona a la vaselina, es completamente inerte. Ahora, si a la vaselina le echas aloe, le echas vitamina C, le echas la cremita de aquello, de lo otro, pues a veces esos productos pueden entonces dar reacción. Pero el atópico es el mejor paciente para ponerse lo menos posible porque a la larga va a encontrar un producto que puede ser muy bueno para otro, pero le va a dar una reacción alérgica, que realmente no es alérgica, pero es inflamatoria por la autoinmunidad exagerada que tiene el paciente. Por eso es importante no hacer tanto caso a la publicidad y a la promoción, sino consultar con el médico, consultar con su especialista sobre lo que puede o no puede usar, además de dejarse llevar por la propia reacción del cuerpo, ¿no? Ir aprendiendo. Y yo creo que lo que hizo aquí mi profesor Pepe González es algo bien innovador y sumamente importante porque todos los dermatólogos, ya ustedes saben, no solamente los dermatólogos, todos los especialistas y la crisis que estamos pasando, es triste porque, por ejemplo, podemos tener citas en seis meses y el 80% de esos pacientes que nosotros vemos, pues, son pacientes que realmente no están severos. Entonces me llama un paciente que quizás la secretaria lo sabe, con una dermatitis exacerbada severa, un paciente que está miserable, y yo no le puedo decir ven en seis meses. Y a través de estas fundaciones, pues, es mucho más fácil porque se canaliza. Si a mí Pepe me llama y me dice, mira, este paciente está en Bayamón, ¿tú crees que lo puedes ver por esto y por esto y por esto? Seguro que lo veo, aunque sea a las seis de la tarde, como último paciente. Pero es una forma de canalizar un paciente que realmente necesita un cuidado de emergencia, ¿verdad? No hay emergencia en dermatología, pero de urgencia. Y que es responsabilidad de todos nosotros, pues, ofrecerle el servicio, ¿no? Darle cita en seis meses y que el pobre paciente esté seis meses rascándose, si no va a tener que ir al dermatólogo y al psiquiatra. Claro que sí, pues, qué bueno saber que por lo menos en su especialidad se han organizado de esa manera. Ojalá otros especialistas hicieran lo mismo, ¿verdad? De poder entonces detectar esos casos y que además el paciente y sus familiares lo digan, lo comuniquen. O sea, digan realmente qué tienen, cómo se están sintiendo, el complejo, ¿verdad?, de vida que tienen. Y ahí, pues, su secretaria, el personal administrativo va a ayudar entonces a canalizarlo. No, exacto. Pero mientras a través de una fundación es todavía más efectivo porque, por desgracia, yo he visto un montón de emergencia. Bueno, tuve una vez una emergencia que era cuando, cuento jocoso, pero a mí me dio rabia. La emergencia era que se tenía que poner botox porque la hija se casaba. Eso era una emergencia. De verdad que yo me enfocé tanto y ya después de ciertos años uno como que pierde el filtro. Le dije que no, que por favor se fuera porque le quitó realmente un espacio a un paciente que de verdad necesitó una emergencia. Y todo el mundo tiene emergencia, pero si ya va a través de una fundación, si ya yo sé, mira, esto es un paciente de dermatitis atópica severo. Ponle que es paciente de Pepe, Pepe está de viaje, yo lo veo, le resuelvo, después él sigue con él. Nos comunicamos entre todos y todos pueden tener acceso. Claro, y además identifican el acceso más cercano. Verdad que también eso tiene mucho que ver con el acceso a la salud. Yo poder ir porque es más cerca, porque no tengo transportación, porque no tengo los medios económicos para llegar a San Juan. Así que qué bueno de verdad que están haciendo ese trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Un placer siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias por la explicación tan clara, tan diáfana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en breve con más de dermatitis atópica. Regresamos en breve con más de dermatitis atópica. Regresamos en breve con más de dermatitis atópica. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com